Lo que se debe hacer es entender que vivimos sobre la infinita posibilidad de crear pero que ahora lo que debemos trabajar es la tecnología interna, tecnología del cerebro, de los oídos. Los oídos tienen un proceso donde físicamente el órgano, el oído, recibe las vibraciones pero él nunca recibe sonidos. Los humanos nunca estamos escuchando sonidos. Estamos percibiendo vibraciones que entran a nuestro cerebro y en el cerebro es donde se crean los sonidos. Entonces podríamos pensar que afuera de nosotros solo hay silencio y que el sonido se crea desde adentro de nosotros. Son procesos del sistema nervioso donde los estímulos y las vibraciones generan sonidos. ¿Por qué? Porque así nació el ser humano. Porque simplemente es automático, nacemos con oídos y se crean sonidos en nuestro cerebro. Poco a poco al crecer nos vamos llenando como de asociaciones a los sonidos, llenando de imágenes visuales, de memorias, aprendemos teorías, aprendemos a reconocer cosas, le damos nombre a las cosas y lastimosamente los sonidos caen en ese mismo juego. Entonces vemos que a la hora de escuchar se escuchan palabras, se escuchan imágenes. A uno le pregunta a alguien qué está escuchando y empieza a escribir palabras, empieza a hablar de imágenes, de contextos. Y el sonido no es nada más que sonido, el sonido es algo que no tiene descripción porque puede existir sin ella, podemos escuchar en el silencio. Entonces se vuelve la propuesta ahora para desarrollar esa conciencia capaz de escuchar de forma más profunda, por así decirlo, es silenciarnos, es reconocer que los sonidos se crean en la mente y que pese a ser el silencio, el estado original de la mente es poco silencio el que tenemos en la mente y es por vivir asociándonos a cosas. Entonces ahora el progreso se sigue viendo entre los creadores, entre los oyentes desde la perspectiva tecnológica. Entonces creemos que hemos progresado en el sonido por el hecho de tener una incontable cantidad de sintetizadores, creemos que hemos progresado en el sonido porque ahora es mucha música la que nos podemos bajar, creemos que hemos progresado en la música por el hecho de simplemente tener a disponibilidad cuánta canción se nos antoje, cuánta información podamos recibir. Pero antes eso es una pobreza muy grande, una pobreza creer que el hecho de tener muchas herramientas nos hace tener una evolución de la música en las manos, claro. Existe una evolución, pero de la herramienta, de crear música. Pero falta evolución en la herramienta de escucharlo, porque a la hora de escuchar somos nosotros los que creamos los sonidos en la mente. Entonces cualquier cosa que haya en la mente a la hora de escuchar se vuelve sonido. Entonces no tiene sentido estar escuchando y pensando en imágenes, por ejemplo, o estar asociando el sonido a pensamientos. Ahí el sonido solo se queda en una parte, que es una parte muy, por así decirlo, máquina de nosotros. Es una parte muy robótica, que actúa. Porque sí, muchas veces vemos que el escuchar nos hace pensar y nos perdemos pensando. Nos olvidamos de escuchar. Nos quedamos oyendo. John Keyes también decía que la forma óptima de escuchar es lograr en nosotros mismos un estado libre de intenciones. Entonces vemos que a la hora de escuchar muchas personas digamos les molesta un sonido. Como él también decía si a usted le molesta un sonido quede escuchando ese sonido otros dos minutos. Si a los dos minutos le sigue molestando ese sonido vuelva a escuchar otros dos minutos. y así sucesivamente hasta que usted se dé cuenta que lo que le molesta es a usted mismo y no el sonido. Eso es muy valioso porque a la hora de escuchar juzgamos mucho. Nos cuesta lograr ese estado libre de intenciones. creemos que estamos dispuestos a escuchar pero aún así seguimos pensando seguimos actuando como una máquina que asocia sonidos automáticamente porque eso pasa muchas veces sin darnos cuenta. Y terminamos claro escuchando disfrutando una experiencia pero ¿por qué limitarnos a escuchar algo que puede ser infinito en nuestra mente? Uno ve que ese miedo que tenemos al silencio afecta todo lo que escuchamos. Absolutamente todo el sonido se va de forma inconsciente. Entonces claro escuchamos sonidos pero si nos vamos a preguntar ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando objetos materiales estamos escuchando un carro por ejemplo. Nosotros podemos eliminar esa asociación de carro. Muchas veces escuchamos un color empezamos a ver colores con los sonidos empezamos a asociar recuerdos empezamos a imaginar y claro eso está bien eso es el sonido es un gran potenciador de la imaginación de la creatividad pero la verdadera forma de escuchar es sin pensar es una forma de introspección donde quien escucha entre más silencio aplique en su interior más espacio le va a dejar al sonido para que haga lo suyo que ya en cada quien obrará de una forma diferente pero es diferente cuando tomamos conciencia sobre lo que estamos no escuchando sino haciendo al escuchar porque tomar conciencia sobre lo que se escucha es seguir separándonos de los sonidos los sonidos no como ya lo decía antes no existen afuera de nosotros afuera de nosotros existen las vibraciones y eso es algo que lo vemos en cualquier cosa la materia en estado de diferente estado sólido en estado líquido gaseoso lo vemos en un color un color también son vibraciones que llegan al ojo eso es luz que viaja en ondas así como el sonido también viaja en ondas pero en realidad pues desde hace muchos años las culturas orientales eliminaron el objeto ahora con los desarrollos de la física moderna en occidente nos hemos dado cuenta que el objeto está alterado todo el tiempo por el sujeto y ahora lo que se busca en las nuevas formas de pensamiento las nuevas formas de creación es que dejemos de pensar en objetos externos a nosotros que nos dejemos de sentir una máquina que recibe objetos todo el tiempo pero nunca explota el sujeto como debería ser el sujeto es prácticamente todo a la hora de recibir una experiencia de sonidos porque es la persona la que es dueña de el alcance que el sonido podrá tener en su interior entonces vemos tanto para una persona digamos que cree sonidos sea que a quienes se dedicarán a serán músicos o se dedicarán a crear experiencias sonoras a la hora de crear las personas llegan directamente al computador llegan directamente al instrumento sin antes callarse ni siquiera hay que tener un conocimiento no se habla de que el cyborg o el humano o máquina necesite saber y conocer totalmente la máquina uno puede llegar sin saber lo que hace la máquina y la máquina igual va a hacer sonidos lo importante es que sepamos escuchar la máquina porque muchas veces digamos se ve mucho que las personas llegan a crear una canción pensando en el artista que les gusta pensando en querer sonar de alguna manera pensando en querer lograr cierto sonido cierta melodía